Bueno, se han tratado un asunto que yo creo que es dos asuntos que son fundamentales. Uno de ellos es trascendental para el futuro de la ciudad y tiene que ver con el informe que presentó el diputado Cañas en el Parlamento Europeo hace breve tiempo. Yo solicitaba de la mesa y de todos los interlocutores sociales y económicos una conclusión acerca de que es lo que los interlocutores sociales y económicos, valga la redundancia, piensan sobre nuestra inclusión en Schengen, es decir, la eliminación de la excepción a Schengen y sobre la unión aduanera y lo de solicitar ser región ultraperiférica o un régimen similar. Al final casi ha habido unanimidad porque tanto la parte social, UGT y comisiones obreras como la Cámara de Comercio tienen claro que es necesario eliminar la excepción a Schengen en la ciudad de Ceuta y la Confederación de Empresarios todavía no se ha pronunciado porque necesitan hacer una comparativa de los datos que tenemos ahora mismo, desde que se abrió la frontera el 17 de mayo de este mismo año, con los datos que teníamos en 2019, para ver cómo afecta al sector comercial el hecho de la eliminación de la excepción de Schengen. Y en cuanto a la unión aduanera, hemos quedado en que serán los órganos directivos de estas entidades quienes tomarán una decisión, una vez pase el periodo estival, de cara a que pueda ser trasladado a la mesa de diálogo social y que podamos adoptar una postura común que sea compartida con Melilla y a partir de ahí iniciar los trámites que sean los necesarios tanto en la Unión Europea, en el Comité de las Regiones o incluso ante el Gobierno de la Nación y la Delegación de Gobierno. Otro de los temas que hemos tratado, perdón, es los planes de empleo y cómo se van a desarrollar a la vista de que la Delegación de Gobierno ha solicitado o nos ha solicitado que seamos nosotros quienes gestionemos la parte que gestionaba en estos años atrás la propia Delegación de Gobierno. Nosotros hemos contado en la mesa de diálogo social, la ciudad autónoma, que nos encontramos redactando ahora mismo los programas y memorias de estos planes de empleo, pero que fundamentalmente se van a dirigir al ámbito educativo y al ámbito medioambiental. La dicha consejera, nosotros en el pleno de octubre del 2021 ya aprobamos la idea de la eliminación de la excepción de Schengen, puesto que los datos que teníamos eran claros en ese sentido. En el caso de la Unión Aduanera, ahora una vez que hemos recibido el estudio de la Unión Europea, vamos a proceder a su análisis, a comentarlo y una vez que tengamos una idea clara, pues lo manifestaremos en la mesa de diálogo social. Lo que sí quiero decir es que esa mesa está trabajando de forma muy activa. Tanto sindicatos como el sector empresarial están apoyando a la ciudad autónoma a la hora de toma de decisiones y en ese sentido, pues lógicamente, es una buena noticia. Gracias.